El director guatemalteco Mendel Samayoa nos trae a la gran pantalla las consecuencias de un malentendido que tiene a una vaca como centro de atención. De una herencia y un último deseo, surgirá toda una confusión en esta sencilla comedia centroamericana. No cualquier vaca, majat, ma vaca. La vaca es una comedia, todo público, una película con aquel humor ingenuo de Tintán, de Cantincla, de Joaquín Pardavé, en donde podía disfrutar toda la familia de una historia de entretenimiento básicamente. Precioso, bonomula. Let me explain to you. Que en Kitty Las Aguas se lo hayan llevado cual Moisés. ¡Ay, Jesús! No, Moisés. El formato es un clásico, ¿no? Es malentendidos y confusiones. Y en ese humor de malentendidos y confusiones lo que prima es la situación. La situación es divertida. Usted ya le está dando doble clic a la carpeta de los cuentazos, ¿sí? Véngase. Es una comedia de enredos y se trata acerca de una persona que al fallecer dicta su testamento a alguien cuando está agonizante y esta persona, pues, bueno, llama a las herederas para que vengan a traer su herencia. Sin embargo, no se dio cuenta que había hecho un enredo de ese testamento. Chato, préstame 100 quetzales. Mejor le presto mil. Me deja de pedir todos los días. Siento que es otro gran logro de, tanto de mi socia, de la productora, como de esta peli, y es que está hecha 100% con plata de inversionistas que creyeron en el cine. Nosotros con La Vaca, creo que es uno de los logros, convencimos a la gente de que creyera en nuestro producto, que nuestro producto podía ser comercializable y exportable. Ay, pues, tono, ese par de mujeres son remesias, mira. A como de lugar, quieren zamparle un toro a la pobre tres. Bueno, muchas veces he dicho que Dios a mí me dio dos hijos varones, y es cierto, uno de 12 y uno de 9 años. Yo quería una niña, y en lugar de eso me dio una vaca. Es como una hija. Una película realmente es como una hija más que tienes en tu familia. Don Tono, tienen un pequeño problema con mi Chelsea. Me dejó la experiencia de ver cómo todos los talentos en orden y planificados pueden ser siempre más que cada uno por separar. Y bueno, el público fascinado y muerto de la risa es el mejor regalo que yo tengo cada vez que presento la película. Menos mal tenía sus objetos cerrados.